Si eres profesionista independiente, comerciante, trabajador sin seguridad, taxista y estás buscando cotizar al IMSS, tenemos el servicio especializado y perfecto para ti. Todos pueden gozar de beneficios por medio de nuestros servicios y membresías. Los beneficios que gozan las personas que ya están contratando las membresías son las siguientes. Servicio médico completo y guarderías. Puedes obtener acceso inmediato al servicio médico del IMSS, tú y tu familia por el mismo costo. Aportación a tu foro, para que así puedas tener una pensión en un futuro y asegurar otros beneficios. Crédito Infonavit. Estarás calificando para obtener un crédito de Infonavit y poder comprar una casa o un terreno. Recuperar tus derechos de pensión. Estarás sumando semanas cotizadas a tu historial. Además, si tenías ya vencidos dos derechos de pensión, podrías recuperarlos. Una vez que hayas recibido nuestra asesoría y aceptes el servicio, te pediremos unos datos especiales para poder tener el servicio correctamente. Ya para acabar, realizarás tu pago una vez que ya tengas el servicio activo. Aquí en Asesorios 21 jamás te vamos a pedir dinero por adelantado o pagos de garantía. Nosotros somos una organización en donde reunimos a diversas personas que requieren detener y gozar de los beneficios de estar cotizando al IMSS. Hemos incorporado especialistas en seguridad social para poder brindar asesoría integral a cada uno de los integrantes de la organización. Para poder ponerte en contacto con nosotros, puedes entrar a altasims.com. Te dejaremos el link en la descripción. Síguenos para mayor contenido y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!